Los participantes desfilan ya retirándose del escenario del estadio de Cosebo y si nuestros apuntes no mienten, ahora tendrán que ofrecernos en imágenes algunos de los lugares en los que se van a llevar a efecto las distintas disciplinas Modalidades alpinas y nórdicas Mientras desfilan ya los participantes a modo de los acompañan todos los espectadores con sus palmas deseándoles buena suerte en estos juegos Es también a su vez del saludo Ahí está efectivamente Velaznica, zona al sudoeste de Sarajevo a 25 kilómetros de la ciudad y a 22 de la Villa Olímpica Sus pistas situadas a más de 2.000 metros de altitud serán escenario de las pruebas de descenso slalom y slalom gigante para hombres suman en total 8.345 metros con pistas acondicionadas también para los entrenamientos Yaorina se encuentra en un macizo montañoso al este de Sarajevo a 34 kilómetros de la ciudad y a 28 de la Villa Olímpica Será el escenario de las pruebas de esquí alpino femenino Es un centro bien conocido en el que se han celebrado muchas competiciones internacionales y de la Copa del Mundo Hay 25 kilómetros de pistas y tiene una capacidad aproximada para 25.000 espectadores Igman Velikopole al suroeste de Sarajevo a 28 kilómetros de la Villa Olímpica Aquí se disputarán las pruebas de fondo y viadlo Aquí lo tienen ustedes, Igman Velikopole Está situada a casi 1.200 metros de altitud Cuenta con lo que se puede denominar la Villa Olímpica P destinada a residencias de los deportistas que competirán en las especialidades citadas capacidad para 25.000 espectadores Igman Velikopole Igman Velikopole también al suroeste de la ciudad y a 24 kilómetros de la Villa Olímpica zona destinada a los saltos con dos trampolines uno de 70 metros para la combinada nórdica conjuntamente con la especial de 15 kilómetros y otro de 90 metros el primer tiene un punto crítico de 90 metros y el segundo de 110 metros y ahora vemos a Trebevik esta montaña que domina Sarajevo a dado nombre al complejo allí construido a 1.100 metros de altitud se encuentra a 10 kilómetros de la Villa Olímpica y en el que están ubicadas las pistas de Bolli y la de Luque o trineo ensabladas de forma tal que en algunos tramos son la misma Eskenderica centro de organización de los juegos y sede del centro de prensa principal está en el pleno corazón de Sarajevo y cuenta con otra pista de hielo en la que se disputarán competiciones de hockey hay dos grupos perfectamente definidos y patinaje tiene algo menos de capacidad que el de Cetra y Cetra donde estamos nosotros situado a un kilómetro y medio del centro de Sarajevo y a 8 de la Villa Olímpica puede ser considerado como el corazón de los juegos de hecho se encuentra casi en el casco viejo de la ciudad fue inaugurado por Juan Antonio Samarán en diciembre de 1982 allí se encuentra el estadio de Cosevo 55.000 espectadores donde está celebrando esta ceremonia y el palacio de hielo con capacidad para 8.500 espectadores junto a este palacio está el anillo para el patinaje de velocidad capaz para 2.080 espectadores hemos dado un repaso somero a las distintas instalaciones y a partir de mañana comienzan las pruebas ya lo hicieron ayer el hockey hielo pero no las modalidades alpinas y van a comenzar sin duda alguna con la prueba más interesante el descenso para hombres nos queda tan solo un minuto para el final Paco ¿podríamos adelantar qué puede suceder en este descenso para hombres? bueno, no es un descenso demasiado difícil y quizá sea mejor pista para los que deslicen bien entre ellos estarán los suizos evidentemente los mejores casi siempre en este tipo de pruebas y también habrá que contar con un viejo zorro como Frank Klammer que con su compañero Anthony Steiner son los grandes favoritos también no hay que olvidar a Bill Johnson y desde allí le estaremos comentando en directo efectivamente mañana tienen ustedes una cita de nuevo por la mañana en directo prueba descenso para hombres y tenemos que poner punto final mientras ven ustedes resumidas algunas de las escenas y participantes de este acontecimiento sesión inaugural apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Sarajevo 84 nada más nos despedimos desde esta bonita ciudad yugoslava hasta mañana señoras, señores muy buenas tardes y buena suerte señoras, señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!